Amigas, amigos, el Movimiento Repúblicos surge como una manera de responder a la necesidad de establecer una política clara frente al desmadre y frente al desmantelamiento que ha ocasionado el chavismo en Venezuela. Nosotros somos producto de una idea que parte de una serie de ejes políticos y de hipótesis de trabajo que proponemos revisar el planteamiento político de Venezuela frente a la destrucción que ha realizado el chavismo, no como la lucha frente a un mal gobierno del cual se puede salir mediante unas elecciones y estableciendo como sus días la constitución chavista y la pseudo legalidad establecida desde 1999. Nosotros vemos, podemos constatar que en este proceso de destrucción de la República de Venezuela lo que se impone es el desconocimiento de esta constitución chavista del 99, la destrucción política y militar del estado chavista, las vías de fuerza para lograrlo y establecer mediante un gobierno de facto, un gobierno de hecho, o sea, quiere decir esto, un gobierno que no estaría amparado o estaría basado en la legalidad o la pseudo legalidad chavista, sino un gobierno que responda a las necesidades inmediatas de establecer la ley y el orden en Venezuela, de liquidar política y militarmente el chavismo y de establecer las bases constitucionales para la construcción de una nueva república. Una nueva república que no puede copiar los errores que fueron cometidos por el previo estado de partidos que había antes de Chávez. Ese estado de partidos, esa llamada democracia participativa o representativa, lo que hizo fue desguazar a Venezuela, repartirla en mil pedazos y fue lo que permitió que una persona como Chávez llegara al poder ahora de la mano de una serie de personas, de mafias, que lo que han hecho es atrincherarse en el estado venezolano para ponerlo a su servicio. Entonces, a lo que tenemos que ir es a un estado que sea, que se conforme, que se organice políticamente como una república, que haga a un lado los partidos políticos porque ellos traen en sí mismas la idea de la clientela, la idea del tráfico de negocios, de influencias, de contratos, la idea de tener que retribuir el papel, el trabajo de pagarle al activista del partido con el dinero de la nación, con el tiempo de la nación y fundamentalmente de poner ese estado al servicio de esa parcialidad política. A lo que tenemos que ir los venezolanos es al proceso de construir, perdón, una república como sociedad política donde sean los ciudadanos con absoluta libertad quienes puedan establecer y elegir a los mejores venezolanos, a los profesionales, a los más honestos, pero que sea efectivamente una república la que establezca hacia dónde y lo que debe ser esa Venezuela. Estas son ideas que los repúblicos quienes nos hemos agrupado en torno a este eje hemos venido defendiendo en los últimos años. Repúblicos no es ni será jamás un partido político. Nosotros somos un movimiento, somos una corriente política, filosófica y militar que está planteando la construcción de la nueva república de Venezuela. Y en esta búsqueda y en este proceso en el que estamos participando hemos interactuado y estamos interactuando con muchos venezolanos que aun cuando no se definen como repúblicos porque parten de diferentes otras ópticas de entender la realidad de Venezuela, compartimos con ellos la necesidad de construir una nueva república, la necesidad de darle el poder a los ciudadanos y entre los ciudadanos a las personas honestas, a las personas capaces, a los mejores venezolanos. Hacia allá tenemos que ir y ese es el objetivo fundamental de repúblicos. Para lograr este propósito en torno a estas ideas y algunas que nosotros hemos venido planteando y explicando en los últimos años, hemos decidido lanzar a partir del día de hoy nuestro portal en la internet, cuya dirección es repúblicos.org. Cuando usted lo pone en Google, usted va a ir directamente a nuestro portal y nuestro portal tiene unas características que son un poco atípicas. Hace una explicación de los ejes políticos que hemos venido planteando en los últimos años y en torno a los cuales hemos venido logrando apoyos de ciudadanos y de personas que quieren la reconstrucción de Venezuela. Allí también podrán ver una serie de foros para participar en el debate sobre el tema de la política. Igualmente hay un blog, una bitácora, nosotros la llamamos de esta manera, donde muchos venezolanos participan, escriben sus opiniones, las explican por medio de video. Hay la posibilidad igualmente de organizarse en diferentes grupos por diferentes motivos. Nosotros queremos hacer de repúblicos.org un ecosistema donde podemos coexistir no solamente quienes nos identificamos públicamente como repúblicos, sino otras personas que son venezolanos de bien, que son gente honesta, que son gente capaz, que son personas que quieren construir esa Venezuela, pero que también ven la necesidad de romper con estas recetas y con estas propuestas que se han venido presentando hasta ahora. Quizás el eje definitorio más importante para el movimiento repúblico es el rompimiento y el desconocimiento absoluto de la constitución chavista de 1999. De ahí en adelante se derivan otra serie de definiciones políticas y otra serie de propuestas tácticas y estratégicas que nosotros siempre discutimos públicamente y privadamente con otros grupos y otros ciudadanos. Mi mensaje a los venezolanos es a participar, a ser a un lado de los partidos políticos porque ellos traen en sí el germen de la clientela, el germen de la corrupción y tomar nosotros el papel protagónico de imaginar esa nueva Venezuela. Nos interesa que este mensaje llegue a los venezolanos honestos, sobre todo aquellas personas que por mucho tiempo han sentido asco por la política, sobre todo esas personas que les revuelve el estómago cada vez que cada vez que ven a los chavistas o a los falsos opositores y a los de siempre tratando de saquear el tesoro de la nación venezolana, sobre todo aquellas personas que dicen que no se meten en la política porque no entienden la política, porque no tienen la experiencia política. Esos son los venezolanos que nos interesan. Esos son los venezolanos que queremos ver y queremos invitar con la mayor transparencia a participar. Igualmente nosotros extendemos esta invitación a otros venezolanos que son luchadores políticos y que tienen ideas claras y son personas que han venido planteando durante muchos años la necesidad de romper y destruir el chavismo como expresión política que ha destruido a Venezuela. Y a esos venezolanos queremos invitarlos para que respetando sus criterios y con no otra limitación que sus propias convicciones políticas, éticas o morales, ellos puedan participar en nuestros espacios y no tienen que ser repúblicos para participar en nuestros espacios. Simplemente se requiere tener las ideas claras, ser una persona honesta en lo personal, en lo profesional y en lo político. Y nosotros con el mayor gusto abrimos nuestras puertas, nuestro blog, nuestros foros y nuestros grupos para que esos otros venezolanos que están orbitando en otras organizaciones cuyo papel nosotros siempre seguimos y vemos con mucho interés en las redes sociales, pero que son organizaciones que al igual que nuestra corriente política han sido objeto de discriminación, sobre todo de la de esta prensa palangrista, de estos medios que son financiados por el chavismo y por la falsa oposición. Nosotros abrimos las puertas del portal de repúblicos con un absoluto respeto a la diversidad de pensamiento. Por supuesto, habrá debate porque nosotros tenemos, no somos neutros, no somos, no estamos en abstracto. Nosotros tenemos ideas muy claras de lo que hay que hacer en Venezuela y queremos confrontar nuestras ideas como la mejor hipótesis de trabajo posible en este momento para poder construir la nueva república de Venezuela. Yo los invito a participar en el portal repúblicos.org y les pido igualmente con todo respeto que nos ayuden a promover y a propagar esta idea para nosotros definitivamente poder establecer un núcleo que utiliza esta plataforma para organizar y para coordinar los mejores esfuerzos que nos permitan construir la nueva república de Venezuela, una que sea dirigida, conducida por ciudadanos libres.